VKBUR ha tenido una racha un poco extraña, ¿vale? Han empezado a hacer más despidos Y de hecho han despedido en esta última, digamos, criba que han hecho a 95 empleados Una completa locura, gente, una completa locura Este incidente es muy doloroso Son grandes personas las que han trabajado en este juego Dead by Daylight Siempre estaré agradecido a aquellos que fueron despedidos Sabemos que VKBUR al final, pues lo único que tiene que funcionar es Dead by Daylight Y el resto no tiene nada Están haciendo cosas y tal, pero vamos, que ninguna ha salido hacia adelante Intuyo que mucha de la gente que han despedido sería del proyecto este que hicieron de los cubos ese Que no me acuerdo cómo se llama ahora Del juego ese que se murió, que duró una semana Y muchos de ellos pues eran también de Dead by Daylight Porque básicamente lo que están haciendo es adquirir subcontrata Que son las otras empresas que están trabajando para ella Y de su propia plantilla están despidiendo a gente ¿Por qué? Bueno, yo te cuento el porqué Es muy fácil y sencillo porque sucede aquí y yo lo he vivido en mis carnes La subcontrata no puedes competir contra ella con esos precios Entonces, si tienes un desarrollador, por ejemplo Y le estás pagando 2.500 euros al mes La subcontrata te va a meter un desarrollador Que obviamente no va a tener el nivel del tuyo Pero da igual, porque es un tío que está trabajando ahí más Y en vez de pagarle 2.500 euros al mes Le van a pagar, pues, 1.500 euros Entonces ya son 1.000 euros que te estás ahorrando Todos los meses de ese sueldo que le tienes que pagar a esa persona Y en vez de ser directamente tuyo, tú no te haces responsable Sino que se hace responsable la subcontrata Que es la que se encarga de contratar y, digamos, de despedir a esa gente Entonces, Behavior se está quitando a gente interina suya Y está seguramente añadiendo gente de las subcontratas Lo cual le sale mucho más barato Y sé que tienen menos quebraderos de cabeza En menos de 6 meses, después de despedir a 40 empleados El estudio Behavior Interactive de Dead by Daylight Pierde otros 95 De hecho, hay una oleada de huelga, digamos De gente que ha decidido desinstalar el juego Por este tipo de comportamiento con los empleados Bueno, yo tampoco sé muy bien, ¿no? Este sí que era de los que trabajaba, parece ser En Me duele escribir esto Fui parte de los despidos de hoy en Behavior Decir que tengo el corazón roto Y en shock sería quedarse corto Me encantó este trabajo Fue 100% la oportunidad de mis sueños Cuando me la ofrecieron hace dos años Y todavía me parecía un sueño dos años después De hecho, me acuerdo cuando pusieron esto Cuando lo publicaron hace dos años, tío De que había empezado a trabajar en Dead by Daylight y tal Que esto se hizo también eco Y juraría que hice vídeo de noticias también O sea, cuando hay despidos tan masivos es por eso mismo Porque están haciendo renovación de plantilla Porque están subcontratando a gente Por este tipo de cosas, básicamente Entonces, blanco y en botella leche Básicamente que ya se confirma Y ya podemos ver que Viernes 13 va a resucitar por parte de GAN Otro día, la cuenta de Viernes 13 nueva La de Viernes Universe Estaba siguiendo a Viernes 13 El videojuego, cosa que antes no seguía Ahora ha empezado a seguir a GAN O sea, sí que ya sabemos quiénes son los siguientes Que van a llevar, obviamente, Viernes 13 Pero van a retomar otra vez el proyecto ¿Esto es bueno o malo, Dani? Esto es una mierda Porque lo primero, la masacre de Texas Ya vemos cómo está Obviamente lo han abandonado Masacre de Texas morirá Y Viernes 13 resucitará Y tendremos ahí para jugar Dead by Daylight Viernes 13 y Killer Clowns Quita la masacre de Texas Y pone a Viernes 13 Que es lo único a lo que se va a dedicar GAN Porque es el único sitio en el que saben sacar pasta Por otra parte Más confirmación aún Es que ha salido este post De Good Gamers ¿Cuál sería la siguiente licencia? ¿No? Para hacer el crossover Que tendría que llegar a Fortnite próximamente A lo que El pobre Jason Ha escrito pues lo siguiente ¿No? Como en plan Estoy aquí esperando Ya te tengo dado el follow Macho ¿Qué pasa con vosotros? ¿No? No sé En Dead by Daylight Sí que no lo tengo yo muy claro Pero bueno Imagino, me imagino Me parecería brutal Que estuviese antes resucitado El juego de Viernes 13 Y no hubiese salido todavía En Dead by Daylight Me parecería Vamos Me hace bastante gracia He traído esto Porque me ha hecho gracia Ha salido ya el tráiler De Alien Romulus ¿Vale? La nueva película De Fede Álvarez Pero sí que es cierto Que oye Pues el tráiler se ve brutal ¿Vale? El tráiler está aquí Y se ve brutal Está muy chulo Muy chulo Muy chulo ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Que me ha llamado la atención Y que no hace falta ser Houdini Para darse cuenta de esto Dícese Intentando entender Por qué Dead by Daylight Es tan Vemos el cartel ¿Qué es lo que te está diciendo Que está Alien? El Atrapacaras ¿Verdad? Si te pones el tráiler Creo que aparecen Como 200 Atrapacaras ¿Vale? O sea Creo que lo que menos se ve Es a Alien ¿Por qué luego en el videojuego Cuando nos han metido A nosotros a Alien Lo único que no hay Es Atrapacaras? Es que Es que es de Es de tener Muy poco cerebro O sea Hasta la película Te lo está diciendo Todo el tiempo Los Atrapacaras Los Atrapacaras Los Atrapacaras Bueno pues vamos a poner Nosotros Torretas Venga Grandes New Outfits A ver La King no está mal ¿No? Me refiero O sea Si querías un Rey Pues ahí tienes al Rey ¿No? El Rey Leech King ¿Qué más? Hostia ¿Y esto? El Caballero ¿Qué cojones es esto? Tío Se parece un Power Ranger Se parece al ¿Cómo se llamaba? Este Había uno de los malos De Power Ranger Que era así Lo malo tío Que es una King De conjunto cerrado Tío Pero la skin está brutal A ver la Legión ¿Esto es la Legión? Hostia Qué guapa la de la Legión Y encima no es conjunto completo Cabrón Qué guapa Y a ver este ¿Qué cojones le ha pasado A mi primo? ¡Hola! Esta está chula Uy Esta sí que mola Cabrón Dime que se puede poner Calva Por favor No No se puede poner Calva ¿No? Bueno Se la puede poner Punky Bueno Ni tan mal Ah vale Salen con las de King Nuevas Hostia Qué guapo Entonces La del caballero es brutal La de Legión está muy chula Ojo Parece que estoy viendo Un vídeo de Diablo Con la voz de Noff Esta Tío A ver si arreglan Las animaciones De cuando tiras al Surbia El suelo O cosas así Se lo tienen que currar Más de By Daylight Mira como tira el Surbi Parece que le ha dado Un ictus Al pobre Surbi Por saber De las sombras De las ruines Me hace gracia Este como Levita Las calaveras se mueven solas Parece que van con musiquilla Ahí puesta Está guapo el casco Las skins De aniversario Que ya nos han mostrado Alguna cosita por aquí Que están bastante chulas Por cierto Ahí tenemos Para gusto El consumidor Sí que es cierto Que esta está bastante guay Aquí en plan Telefónica Con la concha De su madre Por aquí tenemos A la divina Desconocida A Bill Disfrutando de la vida A la cerda A la cerda Pues también Más de lo mismo Y la nueva ofrenda De evento Que esto me imagino Que será la nueva tarta Del séptimo aniversario O sea del octavo aniversario Aquí tenemos el tema Del lobby del aniversario Que está bastante chulo Porque tenemos un muerto Por aquí tirado Que no sé ni quién es La verdad Porque está un poco Pixelada la imagen Pero está bastante guapo Lo que es la interfaz Está bastante chula Está bastante genial Esto es el Cómo empezará Lo del aniversario Ah, habla la pava esta Por ahí, de fondo Me recuerda mazo, tío O sea, esto que estamos Viendo aquí en la pantalla Que es así como una especie De, digamos Recortes de revista Pegados unos sobre otros El de Lae, Lae, Lae Que lo utilizaron Para una de las series De terror Que estaba bastante guapo Era un poco del estilo, ¿no? El tema este De las animaciones Así como Recortes de revista Y tal Por aquí tenemos Los outfits de aniversario ¿Vale? Para que ya tengamos Una imagen De cómo van a ser En nuestros personajes Aquí tenemos A la bella Misela Aquí tenemos A Bill Que nunca me esperaría Que hubiese tenido Una skin de aniversario La verdad que me agrada Por aquí tenemos A la Peggy Que también Oye, pues es de agradecer Que piensen también En un personaje Que la verdad Que piensan poco en él Y tenemos a Nicolas Cage Que este fue el último Que no me esperaba Sinceramente Que fuese a tener Skin de aniversario Hasta donde yo entiendo Y hasta donde yo conozco ¿Vale? Esta skin de Nicolas Cage Y la skin Y la skin de la cerda Van a ser de pago La skin de Bill Y la skin de lo desconocido Si no me confundo Se podrán desbloquear A medida que vamos jugando Mira, por aquí tenemos Todo para desbloquear Mira, mira, mira Las máscaras de aniversario Vale, o sea, sí Confirmamos que el Twisted Masquerade Se basa en Bill Y en la skin De lo desconocido Y luego tenemos Las máscaras Pertenecientes a los otros personajes Más luego llaveros O lo que sea, ¿no? Esto te lo irás desbloqueando Eso es A medida que vas jugando Por aquí lo que hay que hacer En el evento Estas son las mejoras que habrá O lo que nos podrá salir, ¿no? Supongo que los cofres O algo así Por otra parte Pues bueno Han aparecido 200 millones de bugs Con el tema del nuevo DLC Por ejemplo Aquí aparecen dos palets Que están como integrados Uno sobre el otro, ¿vale? El Surbi puede tirar uno Pero es que luego Puede tirar el otro Bueno, cosas de la vida Otro bug Que bueno Pues directamente lo vimos nosotros Echando una partida Con nuestro personaje En el mapa Lo cual te vienes a buscar Un buen lupeo Y dices Pues pedazo de hueco Que hay aquí Entre los dos árboles, ¿no? ¿Qué pedazo de palet, no, primo? ¿Se caerá al suelo? Bueno Más cosas bien hechas Del mapa nuevo, ¿no? Es lo normal Se sostiene del aire Ah Y encima puedes pasar por ahí Sí, es un poco surrealista En amor con la nueva PTB Bueno, hay ventanas Que puedes saltar Pero que obviamente Pues no puedes saltar Porque como puedes ver Están tapeadas ¿Tú lo entiendes? Yo tampoco Pues lo que hay A new update goes crazy ¿Qué pasa por aquí? A ver Eh ¿Y este qué pasa? Salta a la ventana Y se queda volando ¿Qué está enfrentándose? ¿A Pennywise o qué? Tú también flotarás, ¿no? Ala, venga Vamos a ir con él Venga A ver qué me han dado 11 Cuanto más me la manía Más me crece ¿Me va? Flipendo Tenemos salto de frente Y yo creo que va a ser El que vamos a tener que hacer Hasta luego Ah, tírate Corre Correte, guacho ¿Se te olvidó la ventana o qué? O bien hecho ¿Te das coin o no te das coin? Pues no, güey Me dio Bien hecho Bien hecho A ver si me gusta Vagas las cosas bien hechas Creo que... Sí Hostia No me he dado cuenta Bueno, esa Lo de las calaveras está mejor, eh Me gusta, tío Porque es que antes era absurdo Lo de la calavera Tardaba 4 horas en lanzarlo Hasta que lo lanzaba Entraba diarrea Ahí va Que claro Teniendo en cuenta Se quedará en un tiera plus No sé si llegará tier S Porque el vuelo Si os dais cuenta Tampoco es que sea una habilidad Desorbitada Pero sí que estará a un nivel Más o menos Por encima de Wesker Maybe Le gustó a tú la primera Y le va a gustar la segunda, ¿no? Un tío que tiene... Tiene las cosas claras, eh Claras clarinetes, macho Pero con otro conmigo, no Mira, mira Que me está buscando ¿Sabes? Del compadre Joder, compa Joder, compa Madre mía Casi me da de repilón Con el filete Oye, ¿por qué tenéis que venir a chasear Donde pollas está el tío Reparando? A ver si... Es que estos son... Estos son de ideas cortas, eh Estos son de no entender los trillen Que se supone que eso es lo de la mano esa De mi primo, ¿no? Hostia, ¿cómo corre eso? Déjate, déjate de mierda Primo Coño, que hay doble ventana aquí Hostia, no me he dado cuenta Pues te lo tiro Te parece ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hazte para acá, hostia! Voy a explicar un par de cosas Ni vengo, ni vengo A tomar por culo, hombre Y viene Y viene Zafado Zafado Hasta luego, primo Nos vemos en la siguiente ronda No me ha visto Uy, loco ese, tío Parece la estrella de la muerte De... De The Braider Yeah Loco ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay más gente jugando o qué? ¡Bueno, que vuela! Espérate, ¿de dónde pollas me meto ya? ¡Uf! Le he leado ahí, eh ¿Saltas? ¿Yo por qué esas mierdas tienen todo lo amarillo eso? ¡Ah, coño! Es el de spell Ay, por culo Me suena el huevo ¡Sato madre, pues, eh! Vamos, flipping Me meto otra, eh Saltaré en el Becna ¿En serio, tío? Le ha metido un taquillazo Le ha intentado meter un taquillazo ¡Ah, no! ¡Que se ha tepeado la gil... ¡Ay, Dios mío! Se ha usado la habilidad esta de tepearse el guante La sub-dorm Y ha aparecido en la taquilla en la que está... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Subrealista, eh O sea... No entiendo nada, de verdad La china en plan ¡Pero qué puta mierda de objeto! ¡Me cago en todo! ¡Hala! Ahí tenéis al Becna, eh Lo que pasa es que, claro Contra cuatro buenos jugadores Obviamente el killer va a hacer lo que... Lo que tiene que hacer A lo que están acostumbrados los killers en The By Daylight, ¿no? A sufrir un poco Que la vida es bella Venga, hasta luego Nos vemos, primo